Les quiero contar una historia de cómo conseguimos esta exclusiva que vamos a ver a continuación. Porque resulta que tiene que ver con mi hijo porque mi hijo es el paparazzi. ¡Ay, yo dije el papá! No, no, el paparazzi. Resulta que va pasando por el arco de seguridad porque iba a salir de viaje rumbo a Argentina, mi hijo, con su novia. Y entonces ya va a pasar el arco de seguridad y le dicen, ¡Atención, atención, trae usted una granada! Y mi hijo, ¿una granada? ¿Yo? Y estaban los de atrás, los de adelante eran Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Entonces dicen, no, no, yo no traigo nada, pues revisen. Era una loción negra con muecas, pero no parecía una granada. O sea, si conoces de granadas, que la gente de seguridad debería conocer cómo son las granadas, pues cuando la hueles dices, es una loción, 100 mililitros pasa. Sin embargo, hicieron un escandalazo, fue la Marina. De verdad, mi hijo estaba muy asustado porque él les decía, es una loción, es una loción. Pero bueno, le hicieron el protocolo, desde mi punto de vista, muy exagerado. Lo asustaron, pero en la confusión, como Sebastián Rulli y Angelique Boyer iban adelante, ya se andaban llevando el pasaporte de mi hijo. Y entonces me dijo, ¡No, es mi pasaporte! Y entonces, oyó que alguien decía, Sebastián Rulli, me dice, pues unos que creo que eran famosos, mamá. Y yo, ¡No, quiénes, tómalos, tómalos! Pues una güerita y un alto, mi hijo que no sabe, ¿no? Sí, 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 sí. Y le digo, no, tómalos, y yo te digo quiénes son. Y esas son las imágenes exclusivas del paparazzi y pues iban rumbo a Argentina. Muy bien tu hijo. Ah, yo lo puse a trabajar. Trae manera, muy bien. Y me dice, mamá, pero... ¿Después del susto? Sí, después me dice, ¡Qué pena, mamá! Y si me cachan, ¡No, tú grábalos, tú grábalos! Exacto, exacto, exacto. Entonces ya se dio su modo y ahí los vemos, estaban en la fila para irse a Argentina a celebrar el Año Nuevo. Ah, muy bonito. Entonces esas son imágenes exclusivas de nosotros para certificar que Angelique y Sebastián andan de viaje. Ya llegaron a Argentina. Sí, sí, yo bien por Sebastián y Angelique, pero a tu hijo sí lo dejaron abordar. Lo dejaron abordar, casi andaba perdiendo el vuelo, le revisaron hasta las pestañas y muy... Bueno, a mí se me hace que fue abuso de autoridad, porque hueles y dices, ¡Ah, pues sí es perfume! Es que a veces los protocolos son... Sí, pero... No es lo que platicamos ahorita con Enrique. Ay, pero yo digo, quien conoce una granada que deberían tener conocimientos, pues sí haces la diferencia contra una lociona. Sí, el problema es que ahora ya hay caseras, ya hay, ¿no? Pero, ay, sí, sí, no se pasa. Alguien que sepa, explíqueme si eso estuvo bien. Exacto. Y continuamos con el recuento de los escándalos de este 2023. Oigan, se portaron con muchas notas para nosotros, eso sí, porque algo de lo que hablamos muchísimo fue esta batalla legal que continúa y va a continuar en el 2024 entre Mayela Laguna y Luis Enrique. Y también, Anaí, esta situación que tuvo en el oído al inicio de la exitosa gira de RBD.